Hace justo tres años, en julio de 2017, el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz, con el aval del Congreso local, cerró las puertas de la empresa pública Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, Sistecosome, dado que se encontraba en estado de quiebra. Sin embargo, aún hay 120 juicios laborales ya ganados por los trabajadores despedidos de esa empresa para estatal que no han sido pagados, y esa responsabilidad recae en el actual gobernador Enrique Alfaro. Los conductores mecánicos y personal administrativo que tienen laudos a su favor están desesperados, ya que en diciembre pasado se hizo el pago a 70 trabajadores por un monto de 3.542.000 pesos, pero aún hay 120 casos pendientes, informó el dirigente del sindicato de Sistecosome, Héctor Ramos Vega. Ahorita tenemos, como te vuelvo a comentar, como 120 de despidos, y tenemos de la 11 a 11, 48 demandas todavía actualizadas. ¿Todos son laudos ya cerrados? Ya son laudos cerrados. Entre esos estamos esperando porque tenemos más en las cuales quedaron pendientes de determinar el laudo, que falta, por ejemplo, algún apruebo o algo, y no lo hemos terminado ahí en la Junta de Conciliación. Diario nos ponen pretextos. Sin embargo, existen otros asuntos pendientes del gobierno de Jalisco hacia los trabajadores del Sistecosome. Uno de ellos es el juicio 11-11-2002, que fue ganado hace 16 años por 69 trabajadores, a quienes el entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña les quitó diversas prestaciones de ley. Ellos demandaron y ganaron un laudo que aún no les es pagado, informó Epifanio Méndez Rojas, representante de la Federación General de Trabajadores del Estado y municipios. Ha habido un proceso en donde el gobernador dio la indicación de resolver esta problemática. Comentarte pues que en diciembre del año pasado sí se pudo lograr que se le pagara a 70 compañeros la demanda de la 11-11, que ya tenía casi 14 años de haberse implementado. Nosotros creímos que se iba a resolver todas las demás demandas que se tienen en la Junta, dado que esa fue la indicación del gobernador. Otro asunto pendiente es también un juicio ganado por 48 trabajadores despedidos del Sistecosome en Puerto Vallarta, del cual algunos recibieron el pago respectivo y otros no. El sindicato del Sistecosome hizo un llamado al gobernador Enrique Alfaro para que Oliver Alejandro Díez, director general de liquidación de entidades paraestatales, quien es el responsable del pago pendiente, agilice los trámites y se cumpla con la entrega del dinero respectivo, sobre todo porque muchos de ellos son personas mayores de 65 años de edad y están a la espera de que se les inscriba como personal jubilado en el IPEJAL. En total, el sindicato calcula que los adeudos del gobierno estatal son de más de 30 millones de pesos. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.